25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas sanguas orgánicas Libre de hormonas De esteroides y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Y Porque no da lo mismo por quien votar Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en CiudadanoEmpoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal señores y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas una vez más en el ruedo Debatiendo sobre el Chile que viene Este Chile constituyente que el 11 de abril tendrá que ir a las urnas Para elegir a quienes van a redactar la nueva carta fundamental Ustedes ven este programa y pueden interactuar con él por supuesto a través de nuestras redes en Twitter Y en Instagram somos Sin Filtros-TV Y también por supuesto tenemos nuestro canal de YouTube La dirección es la misma Quedan todos los programas albergados en ese lugar Hoy conversamos sobre el derecho a la propiedad Un tema tremendamente controversial Donde hay bastantes dudas respecto a sus contornos Fundamentalmente hay muchas personas que legítimamente tienen la impresión De que su derecho a la vivienda por ejemplo podría verse complicado En el caso de que la convención constituyente diga ¿Sabe qué? En este lugar hay que regular el derecho a la propiedad Bajo ciertas circunstancias ¿Cuáles son esas circunstancias? Queremos saber bajo qué perspectivas Podría cambiar lo que hoy está escrito en la carta fundamental Tenemos a nuestros panelistas por cierto A los cuatro de siempre Los cuatro fantásticos dicen muchos A través de redes Bueno, hay otros que no lo encuentran tan fantástico Bueno, vivo en un país libre ¿no? Como decía Silvio Y por supuesto recuerden que tenemos todos los programas Dos invitados en el caso de hoy Dos invitadas Abogadas ambas Que tendrán su perspectiva respecto al tema que nos convoca Así es que prepárense Abroche sus cinturones Este es el informe que da inicio al programa de hoy En septiembre del año pasado El ex ministro de Hacienda y hoy candidato presidencial de Evópolis Ignacio Briones Aseguró que no conocía ninguna constitución En que no esté consagrada la propiedad privada Y agregó que toda carta magna Lo que hace es fijar las macro reglas de la sociedad Y en esos grandes contornos Por supuesto que el derecho de propiedad Es un elemento fundamental Antes de esas declaraciones El alcalde de Recoleta Y casi inevitable candidato presidencial Del partido comunista Daniel Jadwe Comentó que el derecho de propiedad Debe estar en una constitución Como un derecho fundamental Pero subordinado al bien común El ex ministro de Hacienda del presidente Piñera Felipe Larraín Aseguró que el derecho de propiedad Es un tema bien definido Y respetado en la constitución Porque de no serlo No tendríamos inversión Agregó además Que no le preocupa esta discusión Porque no cree que haya que cambiar La parte esencial del derecho de propiedad Expertos en estudios constitucionales Aseguran que si hay un límite Entre la propiedad privada y la pública Este está dado por la protección medioambiental Donde se enfrentarían dos derechos Pero ¿Cuál se superpone al otro? A modo de ejemplo Podríamos plantear dos situaciones hipotéticas En la primera Hay una persona que es dueña De un terreno que contiene un humedal Pero esa humedal Tiene conexión con un bosque Un río Y toda la biodiversidad circundante Por lo tanto Hay cierta responsabilidad En aquella conexión Y a propósito de ella Se debiera poder limitar El derecho a la propiedad Del dueño de ese terreno Para que no pueda intervenir En el humedal Y se pierda ese ecosistema En el segundo caso La mirada es completamente inversa El dueño del terreno Que posee el humedal Puede hacer con ese espacio Lo que le plazca Y nadie tiene que meterse en aquello El humedal le pertenece Y hace lo que quiere con él Este es sin dudas Uno de los nudos críticos En materia ambiental Porque la discusión Del derecho de propiedad Es de fondo Y por cierto Una de las principales Preocupaciones Del sector privado De las empresas En este proceso De nada sirven Las caricaturas De uno y otro lado Muy bien Ahí pusimos algunos ejemplos Como para entender bien La problemática Que supone La regulación Del derecho De propiedad Queremos presentar rápidamente A nuestros panelistas Que ya están listos y dispuestos Muy entusiasmados Con este tema Muchos de ellos Cuando llegaron el día de hoy Me dijeron Oye Tenemos un súper buen tema Como por ejemplo El señor Francisco Javier Orrego ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido Muy bien Sí, muy buen tema Nos vamos a meter Nos vamos a meter en un corazoncito De la constitución Y sobre todo el modelo Uno de los puntos fundamentales De la defensa de este modelo No le había visto esa camisa No le había visto ninguna Hasta el momento No he repetido Hasta el momento Sorprendente El excéntrico de las camisas ¿Quién es más compuesto? Pero quizás más libre pensante Desde algún lugar En nuestro próximo invitado Señoras y señores Pantalón color khaki Zapatilla Del mismo tono Camisa celeste ¿Cómo le da? Bienvenido Muchas gracias por estar acá Buenas noches Iván Sí, vengo de trabajar Así que Compuesto para trabajar Y después me desordeno Nicolás, muy bien ¿A cuánto trabaja este chico? Es realmente increíble Así que A las personas que lo contratan Súbel el sueldo Porque trabaja muchísimo Impresionante Irina Caramanos ¿Cómo está usted? Bienvenida Muy bien, muchas gracias Un gusto estar acá Qué bueno Fantástico Y Magdalena Miller Que llegó sobre la hora En el día de hoy ¿Cómo está bien? Bien Al justo ¿No atrasada por suerte? No atrasada ¿Una vida muy ajetreada? ¿Quieres contarnos? No, no, no No es la instancia adecuada Algún día vamos a entrar En la vida privada De los panelistas Yo me lo propuse Como una zanahoria Que ando persiguiendo Cada programa Trato de sacar algo Pero bueno De aquí a fin de ciclo Usted sabrá más Acerca de las vidas privadas No te ha ido muy bien No, no me ha ido muy bien Para darle contexto A la conversación Aparte del informe Que hacemos cada día Con cada uno De los temas Que nos convocan Queremos conversar Con un profesor Miguel Isa Muchas gracias Él es abogado Académico Constitucionalista De la Universidad De Chile Autor de varios libros Entre los que Destacan Orden público Económico Y derecho penal Reserva de ley En materia tributaria Entre otros Es columnista También Siempre es una fuente Cuando hay temas Constitucionales Enrevesados Cuando queremos comprender Cuáles son los contornos De nuestra carta fundamental Es uno de los referentes Por supuesto El profesor Víctor Manuel Avilés Está en un Zoom Desde su lugar de descanso Víctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muchas gracias por estar acá En el día de hoy Bienvenido Hola Iván Muy buenas noches Muchos saludos a ti Y a todos los invitados Y a través de las pantallas A todos quienes están en sus casas Fantástico Víctor Bueno Partíamos en el programa Planteando La confusión Que genera Muchas veces Cuando surgen ciertas voces Que dicen En ciertas circunstancias Se puede regular El derecho a la propiedad ¿No? Queremos entender ¿Qué dice hoy La carta fundamental Respecto de esto? ¿Y en qué circunstancias Crees tú Que se podría meter mano ¿No? En este derecho Tan importante En nuestra constitución Bueno A ver La La constitución Como está hoy día Es producto De la evolución Del derecho a propiedad Durante el siglo XX Ya en 1925 La constitución De la época Redactada Bajo el gobierno De Arturo Alessandri Recogió Ciertas instituciones Que estaban en boga Principalmente dos Una de ellas Era la limitación De El derecho a propiedad Por el concepto De la función social De la propiedad Se reconoce Que la propiedad Tiene un sentido Para la persona Que es dueña Pero también Tiene un sentido Para la colectividad Y a través De limitaciones Al ejercicio Del derecho a propiedad Nuestra actual Constitución Porque mantuvo Esto a la constitución Permite regulaciones Tales como Por ejemplo La regulación Del uso del suelo Que le dice A la persona Que no puede Construir un edificio De 20 pisos Porque solamente Está permitido Construir tres O lo cierto En materia De cuidado En medio ambiente Se le señala A una persona Que no puede Derecho a propiedad Que es más antigua Pero mucho más delicada Que tiene que ver Con la posibilidad Del Estado De expropiar Es decir No desconocer El derecho a propiedad Sino que precisamente Porque se reconoce El derecho a propiedad Se le expropia Se le quita Al particular Por una razón De utilidad pública Que tiene que ver Entre otras materias También Con la materia Medio ambiental Y se le paga La internización Que de alguna manera Viene a reemplazar El derecho O el bien Que él tenía Estos dos elementos Del punto De la discusión Constitucional Más contemporánea Han presentado Ciertas dudas Por la limitación Muchas veces A través de regulaciones Las regulaciones Son tan extremas Que terminan De alguna manera Privando A las personas De su verdadero De hecho de propiedad Sobre texto Delimitar Hay muchos casos Dando vuelta Pero por ejemplo Si una persona No puede utilizar El bien Para construir nada En el fondo Esa regulación Es tan extrema Que finalmente Le quita Toda la utilidad A alguien Y eso es lo que Se llama Las expropiaciones Regulatorias El problema Que tenemos En Chile Sobre ese punto Es que en Chile Hay discusión Sobre si estas limitaciones Por la vía De la regulación Se deben Indemnizar O no Y es un tremendo Y es un tremendo tema Que debería discutirse En lo personal Estimo que es interesante Que se plantee La posibilidad De indemnizar Esas expropiaciones Regulatorias Porque de alguna manera Permite que el particular Reciba una contraprestación Justa Pero a su vez Permite que el Estado Puede avanzar rápido Para recuardar Un derecho colectivo Porque simplemente Le paga lo que corresponde Al particular Y el particular No se va a tribunales Y moviliza La acción del Estado Eso por el lado De las limitaciones Y por el lado De la expropiación Hay otro tipo De modificaciones Que se han venido Planteando Que tienden a ser Más rápido Para el Estado Expropiar Pero desprotegen Mucho a las personas Por ejemplo En el proyecto De doña Michelle Bachelet Se contemplaba La posibilidad De que las expropiaciones No tuvieran El pago Por anticipado En contado Al contado En dinero efectivo Del valor Del bien A los particulares Y esto es delicado Porque finalmente Los particulares Pueden verse Privado a su bien Sin contar De inmediato Con los recursos Que lo reemplacen Y permitirle De alguna manera Volver a rearmar Su negocio O su vida Dependiendo El bien expropiado A futuro Eso yo diría Que es el marco general Perfecto Víctor Te quiero pedir Que te quedes En el Zoom Quiero hacer una pasada Por el panel Justamente Para escuchar Las perspectivas De los panelistas Respecto de Lo que nos estás planteando Y también De las percepciones Que tenían Antes de escuchar A Víctor Manuel Sobre este tema Quiero partir contigo Francisco ¿En qué circunstancias Tienes la impresión Te parece que habría Que ampliar Los escenarios En los cuales Se podría limitar El derecho A la propiedad Mira voy a colgar Un poco de las palabras Del profesor Víctor Manuel En el sentido De que efectivamente La propiedad Es uno de los derechos Más regulados Dentro de nuestra constitución Básicamente El artículo 19 23 24 Hace una delimitación De la propiedad Tanto de cómo adquirirlo Cuáles son sus atributos Usar, usar y disponer Y también se refiere A un tema muy interesante Que es la función social De la propiedad La limitación En torno a la utilidad La sobrevibulidad La seguridad Y por sobre todo La conservación Del patrimonio ambiental Entonces hay un tema Que a veces se nos olvida A nivel constitucional Que es cuando Nuestro texto fundamental Tiene que ponerse En la disyuntiva Si yo tengo que velar Por lo colectivo O por lo particular Como se hace Esta caricatura siempre De que la constitución Defienda a los particulares Por sobre lo colectivo Eso es falso Nuestra constitución Se sitúa en un justo medio En el sentido Que siempre va a privilegiar Lo colectivo Cuando tiene que Por ejemplo Llegar al caso extremo De expropiar Pero hay una garantía Súper importante A nivel constitucional Que efectivamente Hoy en día está En veremos Que es la indemnización Con pago en dinero En efectivo Y al contado Es que es el tema Que yo creo Que va a estar dando vuelta En la convención Toda vez que Anteriormente Por ejemplo En el primer gobierno De Alessandri Con el inicio De la reforma agraria Efectivamente Estos plazos Se empezaron a ampliar Entonces pasamos De pago en efectivo A 15 años Después con Arturo Con Fred Montalva Nos pasamos a 30 años Y ahí eso es grave Porque si pensamos En una familia De clase media Que su único activo Es una casa O su autito No podemos esperar 15 años Para que ellos tengan La posibilidad De comprar otro bien Pero si tenemos Que tener presente Que si hay que construir Una plaza Que va a beneficio De todos Bueno hay que esperar Por lo colectivo Pero sin dejar Abandonado al particular Nico Guzmán Quiero ir contigo ¿Cuál es tu perspectiva Respecto de Sí El derecho a propiedad Es un derecho supra A un derecho sagrado Prácticamente De la manera Como se consagra En nuestra constitución Y eso data De la concepción O teoría política Desde la revolución francesa Desde el siglo XVIII De la declaración universal Derecho del hombre Y cómo después se recoge En 1855 En el código civil De Andrés Bello Pero lo que pasa Es que aquí Se le da O se le dio Un rol Preponderante A la perspectiva Del propietario Por sobre la perspectiva Social Por sobre la perspectiva De la función social Y eso se ha mantenido Hasta el día de hoy Y quizá eso Es lo que hay que equilibrar Yo no estoy muy de acuerdo Ayer con lo que decía El profesor En materia De expropiaciones regulatorias Porque creo que Las expropiaciones regulatorias En definitiva Son cargas públicas Dispuestas en beneficio Al interés general Y como tal Tienen que ser Soportadas Por los propietarios De manera gratuita Quizá no ahí Establecer Ese tipo de indemnizaciones Y otra cuestión interesante Y la dejo ahí Al debate Es la discusión Que se ha dado Acerca de la propietarización De los derechos En particular Los derechos sociales Derecho a la salud El trabajo Educación Y cómo No están siendo protegidos Por el recurso De protección Pero sí han logrado Luego ser protegidos En tribunales Por la vía Del recurso de protección Pero invocando El derecho propiedad Esa es una discusión Súper interesante Que va a tener que ser Discutida en la convención La vamos a tener seguramente Con estas invitadas Del día de hoy Irina Caramanos ¿Cómo enfrenta usted este tema? ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Desde dónde lo ve? ¿Cree que hay que ampliar De alguna manera Las instancias En que el derecho De propiedad Puede ser De alguna manera No sé si coartado Porque es demasiada palabra Pero regulado Tal vez Sí Para no repetir Algunas cosas Me parece muy interesante Lo que decía el profesor También A propósito De que Chile Fuera el primer país En cómo se llama En limitar Constitucionalmente El derecho a la propiedad Ya en el año 25 Pero esto además Se reforzó El año 67 Hasta el 73 A propósito En el marco De la reforma agraria Y lo que no se ha dicho tanto Es cuál es la función social Pero en razón De la materia económica Es decir Cuando se considera Que necesitamos Hacer modificaciones En este derecho Para poder Permitirle al Estado Una mayor planificación Una ampliación De la industria nacional Qué es lo que significa eso Cómo nos metemos En la concesión minera Etcétera Y en el fondo Tiene que ver también Con democratizar La economía En el sentido de Cómo vamos a socializar El Cómo se llama La propiedad privada Y creo que ahí Hay que meterse En muchísimos planos Yo creo que Tiene parte con Qué es lo que viene Como jerárquicamente primero La protección del medio ambiente Ok Pero cuáles son los intereses Nacionales De planificación De un ministerio de economía Qué hacemos con Corfo Etcétera Y todo eso incide Y modifica A mi parecer La rígida estructura Que hoy en día Tiene derecho a la propiedad En Chile Y su regulación Víctor Manuel ¿Qué te parece lo que plantea Irina justamente Respecto a A qué es lo que se hace Con nuestros recursos Fundamentalmente Y de qué manera Darle un mayor Tiraje A la industria Y que esos Beneficios O utilidades Realmente queden También A merced Del Estado Para programas sociales Etcétera Etcétera Bueno Varias cosas Lo primero Es que hay un derecho De propiedad Y un derecho A la propiedad Todo el principio Del derecho A la propiedad Y en realidad Eso es muy importante Porque es muy propio De una república Antes de la república No todas las personas Podían acceder A los bienes Solamente Las personas Que eran personas Para el derecho Podían acceder A los bienes Estaban los siervos Que prácticamente Eran parecidos A los bienes Después Cuando se produce La independencia Nosotros heredamos Los mayorazgos Que eran formas Que impedían A ciertos hijos Acceder a la propiedad Familiar Porque se concentraba En el hijo mayor Con otras cargas O sea Por cierto Entonces hay un derecho Muy republicano Que el derecho De acceder A la propiedad Creo que eso es interesante Porque eso es una libertad Y debe mantenerse Y a propósito de eso A la medida Que los bienes Circulen Bueno efectivamente La gente Puede acceder A desarrollar También sus vidas Más libremente Yo creo que hay Un punto interesante Cuando uno discute Cuando uno discute Sobre los límites Que tiene un proceso Constituyente Es muy difícil Encontrar límites Al constituyente Originario Pero uno de los límites Quizás más razonables Es entender El movimiento social Que está detrás Del proceso Constituyente originario Y yo intuyo Que el movimiento social Que está detrás De este proceso Constituyente El gran movimiento social Nos está pidiendo Un gran cambio A nivel del derecho A propiedad Creo que ese No es el punto Me parece que está Detrás de esto No esperan Que de un día A otro La posibilidad Que tienen Por ejemplo De dar su casa A una hipoteca Para obtener un crédito Desaparezca Porque simplemente Los bancos Dejan de prestar plata Porque las hipotecas No son seguras Porque las casas Son expropiables fácilmente Yo creo que eso No va a pasar Ni se espera Que pase eso Yo creo que lo que se espera Más bien Es una buena fórmula Que reafirme Los medios Que tenga el Estado Para lograr Que si es necesario Echar mano A la propiedad privada Para lograr Un fin colectivo Suficientemente importante Como lo es La protección Del medioambiente La sanidad pública O la seguridad nacional El Estado puede hacerlo Y no se vea cortado de mano Y otro tema Tiene que ver Ya con el modelo Económico Sobre el nivel De intervención Del Estado En la propiedad De ciertos bienes Hoy día Por ejemplo Nosotros tenemos Que finalmente Después de muchos años Se ha establecido Un royalty A la minería Es decir Si el Estado Dueño del yacimiento Minero Y cuando una persona Está desarrollando La actividad minera Está extrayendo mineral Bueno Tiene que pagar Por ese mineral Que extrae Ese es el royalty Quizás es un modelo Que se podría replicar En otro tipo De propiedad También importante De la que están En manos del Estado Magdalena Miller Sí Quiero irme a un punto Que quizás Lo dimos por obvio Víctor estaba hablando Un poco sobre eso Pero es un tema previo A todo lo que estamos hablando El derecho a propiedad Creo yo Que es lo que ha hecho Surgir la riqueza A nivel mundial O sea Sin derecho a propiedad No hay intercambio No hay mercado No hay sociedad Al final Porque a veces Se caricaturiza un poco Pensando como El derecho a propiedad Como protegiendo A las grandes empresas A las grandes Empresas de agua A las mineras Que se yo Pero el derecho a propiedad Es tan básico Como que yo compro Mi hectárea Para plantar Y voy a plantar Lo que yo quiera Y voy a vender Y si tengo éxito Me van a comprar Y de ahí compro más Ese es el derecho a propiedad Que ha hecho Que el mundo Sea más rico Que nunca Hoy en día O sea Por mucho que idealicemos El pasado Que todo tiempo pasado Fue mejor No es así Hoy en día Estamos mejor Que nunca en la historia Y eso En gran parte O casi totalmente Creo yo Unido a políticas Que se van Sumando a esto Es gracias al derecho A propiedad Irina Caramano Tú le querías plantar algo A Víctor Justamente Querías hacer un punto Prefiero ahora Planteárselo a Magdalena ¿Se lo quieres plantear A Magdalena? Sí, me parece que Magdalena Abre una conversación En la que tenemos Que enfocarnos También en la concentración Del capital Que en Chile Las mega empresas En el fondo Concentran Gran parte De la venta Digamos A nivel Nacional Entiendo que El 80% En manos De 30 Agrupaciones Empresariales Y eso Por cierto Hace crecer El bolsillo De estas Empresas Y de todos No Es que Claramente no La pregunta Es cómo Hacemos Que crezca Chile Pero que crezca Digamos La condición Material De vida De las Mayorías Cómo Entonces Debiera Planificar El Estado Cuáles son Las posibilidades Que tiene El Estado Para planificar Y así Generar Ingresos Fiscales Etcétera Para poder Redistribuir Y hacer Prestaciones Mientras menos Planifique El Estado Mejor El Estado Que ponga Todas las reglas Aberrante Cuando hay abusos Cuando somos Un mercado Pequeño Entonces Obviamente Las empresas Se van comiendo A veces A las chicas Regular Todo eso Que no puede haber Tanta concentración De capital Todo eso Las empresas Se van coludiendo También Y se sancionan Casos escandalosos De colusión Se sancionan Y el mercado Es chico También Porque no Complejizamos Y no diversificamos Tampoco La producción Está a favor Por ejemplo De que Avancemos En ciertas etapas De la producción Del cobre Por ejemplo Porque para eso También se necesita La planificación Del Estado Lo que pasa Es que tenemos A Víctor Manuel En el Zoom Quiero Darle las gracias A Víctor Manuel Justamente Por sus conceptos En el día de hoy Por explicarnos Más o menos Los contornos Y te quiero dar El tiempo Para que te despidas Con algo Víctor Como para cerrar ¿No? Se han dicho Algunas cosas Después de que tú Interviniste Por última vez A ver Bueno Agradezco mucho La invitación Yo creo que Irina Planteó un tema Que no necesariamente Que es muy interesante Y que no necesariamente Tiene que ver solo Con la propiedad Que es cómo hacemos Que más personas Tengan acceso A la propiedad No es la limitación Del derecho Pero bien necesariamente Es cómo hacer Que la gente Acceda a la propiedad Y ahí yo creo Que la regulación Por ejemplo De una buena Legislación De libre competencia Nicolás Planteó el tema De la corrupción Es muy importante Yo creo que La concentración De la riqueza Que se ha producido En los últimos años Va a la par Con la concentración De grandes empresas Y esas grandes empresas Han ido concentrando Porque han ido saliendo Del mercado De empresas pequeñas Y eso ocurre Por muchos factores Pero entre otros factores También ocurre Por ciertas políticas Legislativas Que van cambiando De tiempo en tiempo Que generan Cierta seguridad Y que impiden El acceso De nuevos competidores Al mercado Yo creo que Desde ese punto de vista También es una cosa Interesante Del derecho a propiedad El derecho a la seguridad Jurídica Que es algo que también Tiene que ver Con el derecho a propiedad Bueno Son muchos los temas Que se pueden plantear acá Así que me parece Que pueden tener un programa Bien interesante Un abrazo a todos Y muy buenas noches Que te vaya muy bien Víctor Muchas gracias Por este contacto Que le vaya bien Víctor Manuel Lavilés Entonces Profe del derecho Constitucional De la Chile Escritor Columnista también Nos acompañó esta noche Para darle Algunas Algunos Acápites Conceptuales A este tema Del derecho a la propiedad Ya vienen nuestras invitadas Ambas candidatas A constituyente Ambas abogadas También Por tanto Es probable Que tengamos Una conversación Muy leguleya Que por supuesto Yo voy a tratar De boicotear Porque si no Nos aburrimos O podemos aburrirnos Ritmo Ritmo Cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar Y realizar Lo que necesitas De manera muy simple E intuitiva También Dejándote una muy buena Impresión Eso es Experiencia de usuario Y Soho Es la empresa líder En el continente En experiencia de usuario Claro Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorará tus ventas Y resultados Ingresa a Soho Soho.cl Y solicita una reunión Por Whatsapp Nosotros Nos vamos A la pausa ¿Por qué me hizo bullying? No entendí Ah Sí, sí, sí Está bien Nicolás le hace bullying Al productor Bueno, eso es un clásico Siempre Un loquillo Un loquillo Nicolás Vamos a ir a la A la pausa Muy breve Nos separamos unos segundos Nada más Y volvemos Con nuestras invitadas Para seguir Debatiendo Derecho a la propiedad Es el tema de hoy En Sin Filtros Ya volvemos Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios que usamos Frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Desde sitios De e-commerce Venta de autos Casa Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias Muy bien Seguimos haciendo Sin Filtros Aquí a través de las pantallas De Vive Recuerda que tú puedes Opinar Entregar tu perspectiva Respecto a este programa A través de nuestro Twitter Y nuestro Instagram Sin Filtros Y en bajo Te ve ahí mismo Quedan los programas Albergados en YouTube Puedes verlos todos Repetírtelos Amplificarlos Repartirlos Entre sus amigos Tuitearlos Etcétera Así que muchas gracias Por el espacio Y la oportunidad Para poder hablar También con temáticas Que se relacionan Con el territorio Al cual pretendemos Representar Como es el Distrito 6 Quinta Cordillera Ahí está Y saludamos a Janet Bruna También Abogada de Valparaíso Dirige la ONG Abogadas Pro Chile Desde el año 2014 Actualmente es candidata Por el Distrito 7 De Valparaíso Puerto Principal ¿Cómo le va? Muy bien ¿Cómo están? Un gusto Saludar Y dar las buenas noches A todos quienes nos escuchan Desde Concon Hasta Santo Domingo Pasando por Casablanca Isla Pascua Y Juan Fernández Largo distrito Gran distrito Gran distrito Así que agradecidas De estar con ustedes Todos los panelistas Un gusto Me imagino que no lo vas a poder Recorrer con Completo Partimos por la provincia O ya tienes pasajes A Rapa Nube Partimos por la provincia Más abandonada Que es la provincia De San Antonio Así que créeme Que estamos recorriendo Recogiendo la voz De la gente Para hacer su voz En la constituyente A ver Para abrir esta conversación Quiero saber Con qué llega cada una De ustedes Respecto de este tema Que nos convoca En el día de hoy Derecho de la propiedad Un tema Cuyos contornos Bueno, ya lo veíamos Son medio difusos Las personas Suelen confundirse Tienen la impresión Que si se quiere hacer Algún tipo de cambio Regular Pueden perder El legítimo Derecho A su vivienda Hay gente que dice Oye, no Aquí nos van a venir A expropiar las casas Si esto se modifica ¿Con qué va cada una De ustedes? ¿Con qué idea Llega preconcebida A la discusión Constituyente? A ver Quiero partir contigo Bueno, quiero decir Al respecto tres cosas Lo primero Es que efectivamente Ese miedo Que se trató De inculcar Por parte de la campaña Del rechazo O sea, no es efectivo O sea, menos Yo como una liberal Progresista Voy a apoyar O voy a avalar Que se elimine El derecho a propiedad Y a la gente Le empiece a quitar sus casas Y pierda su propiedad O sea, eso sin duda No puede pasar Porque en primer lugar El derecho a propiedad También es un derecho Un derecho fundamental Que es de estar consagrado En la constitución Como los demás derechos Y además tenemos Una obligación internacional Respetar un derecho Protegido por la convención Convención Americana De Derechos Humanos Así como también Por el Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos Segunda cosa Muy importante Y que tiene que ver Con el tema de derechos A la propiedad Y como decía Nicolás Guzmán Este derecho Ha sido consagrado Y concebido E interpretado judicialmente Como un supra derecho Como un derecho Que creemos Pareciera ser intocable Tanto así Que hemos tenido que acudir A la vía indirecta De los derechos Que emanan De los derechos personales Que emanan De nuestros contratos En temas de derechos sociales Para poder acudir Y obtener Una especie de protección Por parte de los tribunales Y eso significa Que constitucionalmente Debemos salir De la concepción De la jerarquización De derechos De que existen Derechos de primera Segunda Y tercera generación A una concepción Amplia Interdisciplinaria Interrelacionada O sea hay que quitarle El carácter del supra derecho Y en general Esta jerarquización De derechos ¿Por qué? Porque debemos entender Que los derechos humanos Son interdependientes Son interrelacionados Y además En lo principal Emanan de una fuente única La cual es La dignidad humana Y la dignidad humana Es indivisible ¿El derecho a la propiedad Es intocable? El derecho a la propiedad Pertenece a la dignidad humana Viene con nosotros Está protegido Desde 1215 En forma expresa En la carta magna Y por lo tanto Se debe proteger Cuando aquí jugamos Con esto De que son supra derechos No son supra derechos En realidad Se muestra Una ignorancia De lo que ha ido Haciendo el tribunal Constitucional En la materia El tribunal Constitucional Ha sido bastante Restrictivo En la forma Que ha interpretado La protección Del derecho de propiedad Y por lo tanto Hoy día podemos ver Que las personas O sea Ustedes Nosotros Si estamos viendo Vulnerado Nuestro derecho Lo más mínimo De pintar la ventana De la casa En el sitio patrimonial De Valparaíso Por lo tanto Cuando eso sucede Quiere decir Que la protección De la propiedad privada Como derecho humano Cosa que a veces Se le olvida A la izquierda Más extrema Debe quedar protegida Y aquí vamos a ser claro Porque con cifras Se puede entender mejor Fíjate que La fundación De patrimonio Estableció Que el índice De protección De la propiedad privada Va en absoluta Correlación Con el índice De desarrollo humano Ajustado por desigualdad Esto quiere decir Que Chile Se encuentra Al mismo nivel Que Uruguay En el estándar medio Entre protección Y desarrollo humano Y en definitiva ¿Cómo entendemos eso? Que quiere decir Que Chile Sí ha avanzado Chile sí ha progresado A través de los años Con la constitución Como está protegido Hoy día El derecho De propiedad Y por lo tanto Si tenemos desarrollo humano Si tenemos progreso Y si no lo entendemos así Si dejamos que Un día Como pasó con Hugo Chávez 7 de febrero de 1810 Yo voy a ir a la casa de Irina Y le voy a decir Cuidado que estás amarrada Y le voy a decir Irina Mira tu casa Me gustó para el pueblo Expropiese 7 de febrero de 1800 De mil Hace 10 años atrás 2010 El 2010 Eso hizo Hugo Chávez Y expropió En la esquina De la plaza Bolívar El edificio Francia Donde había una joyería En donde las personas Joyeros Pequeños joyeros Tomaron sus joyas Y se fueron llorando Eso No nos puede pasar en Chile Y para eso estamos acá Para asegurar la protección De nuestros ideales Y derechos Y ahora Yanet Yanet es parte de la caricatura Del Chilesuela No, no, no Para nada Es parte de la caricatura Del Chilesuela Nos quiere llevar a discutir En ese sentido Estoy haciendo lo que dice Hugo Chávez No es caricatura Yo creo que es la realidad Lamentablemente Pero criterio de realidad Bajemos el eslogan Paremos las caricaturas Eso le dijo Hugo Chávez Eso en Chile Es bastante poco probable Es bastante poco probable Y los sectores del rechazo Argumentando a favor del rechazo Nos quisieron llevar Durante el estallido social Inicio del proceso constituyente A pensar que eso en Chile Era posible Y yo me quedo con lo que dijo Scarlett Una visión liberal igualitaria Que parte de la base Del reconocimiento Del derecho a la propiedad Reconocido en los tratados internacionales Vigentes Suscritos por Chile Y que es base De el proceso Cómo inicia el proceso constituyente Que no inicia en una hoja en blanco Inicia con esa base Te voy a entrevistar un poco la pelota Como decís tú Bajémoslo a lo que es materia constitucional Efectivamente lo que pasó en Venezuela Es un peligro Que no pasa por la consagración Del derecho a propiedad Sino por los mecanismos de tutela Esto es súper importante Porque en un principio Quedó un tanto difuso La expropiación No es un mecanismo De protección de la propiedad Y que se pague en dinero de efectivo Y al contado Antes de la toma de posesión Del inmueble por parte del Estado Es un derecho humano Básico, fundamental Que ojalá lo sigamos defendiendo En la convención Yo me quiero quedar muy contento Porque todos los invitados Que hemos tenido de este momento Todos hemos llegado al acuerdo De que hay que proteger la propiedad Salgo ciertos invitados Que estaban un poco más alterados Y pensaban que había que expropiar Expropiese Que también lo hemos visto Y lo hemos visto En sectores de extrema izquierda Esa caricatura De que hay ciertos sectores De que piensan Que se ha instalado el Venezuela Acá Tiene asidero jurídico Básicamente En lo que pasó Con la reforma agraria Y eso sí Tiene un contenido jurídico Que lo podemos evidenciar En que se expropiaban terrenos No se pagaban dinero de efectivo Finalmente los bonos Que otorgaba el Estado No tenían ninguna solidez Y ningún respaldo Y con el paso del año Esto quedaba en nada Ahora bien También hay que ser muy sincero Y muy claro En que la constitución Fijó un límite muy claro Respecto al derecho de propiedad Entonces cuando acá la izquierda Nos quiere decir Que vamos a venir a cambiar El modelo por un modelo distinto No, no lo pueden hacer Lamentablemente Le quiero decir a mi amigo de izquierda Que no lo pueden hacer Porque el artículo 135 De la constitución Claramente fijó un límite Que hay que respetar la propiedad Respecto a los tratados internacionales Y ahí la declaración universal De derecho humano De 1948 de la ONU Que es la que regula esta materia Claro, establece que la propiedad Es un derecho Que no se puede perder Y en caso de Que tampoco puede haber discriminaciones Entonces ese límite Muy claro en la constitución Te impide cambiar el modelo Como lo pretende hacer la izquierda Lamentablemente para ello Muy bien En virtud de los derechos De las personas y ciudadanos a pie ¿La izquierda pretende hacer eso Que sostiene Francisco? Mira, yo creo que la ciudadanía Lo que salió a demandar Lo que todos salimos a marchar ¿Cierto? El 18 de octubre del 2019 Es un país menos desigual Con menos brechas Con garantía de derechos sociales Y en respecto a la propiedad Y en general Cuando hablamos de cualquier temática A nivel constitucional No podemos hablarla De manera aislada Porque la constitución Es un sistema Que tiene que De manera armónica Y cuando hablamos de propiedad Para lograr cambios No solo tenemos que hablar Sobre cómo concebimos Como dije El derecho Por lo tanto El mecanismo tutela De acción judicial Que podemos darle a los derechos sociales Sino que principalmente Un punto clave Va a estar en la función social Como limitación Al ejercicio del derecho de propiedad Y existe El cual sí existe Pero su consagración No es eficiente O no es del todo eficiente ¿Por qué? Porque el enumerar Cuáles son las causales Por las cuales el legislador Va a poder limitar el ejercicio El derecho de propiedad No son suficientes Cuando no hemos democratizado La institucionalidad Porque qué sacamos De darle una facultad Al legislador La cual la tiene Absolutamente limitada Por estas facultades Enumeradas Cuando en realidad Vamos a tener Un tribunal constitucional Que después nos va a vetar Las posibilidades De restringir el dominio Para la función O para el interés general Si no cambiamos Por ejemplo Esta tercera cámara En cuanto a su composición O sus atribuciones O cuando no damos Mecanismo de participación Ciudadana A la gente Mediante iniciativas populares De ley Creo que lo que estás diciendo Tú Scarlett Está el meollo del asunto O sea En general Uno escucha Toda la izquierda Todos respetan El derecho a propiedad Pero ahí viene El gran pero Y el pero Es donde vienen Todas las cosas Que tú vas diciendo Que la democratización Que hay abuso El derecho a propiedad Es independiente de eso O sea Está Porque está En la constitución Establecido Que la función social De la propiedad O sea Se expropia Se paga La expropiación Eso existe y está ¿Cuál es otro ejemplo Más entonces Me podrías dar En donde el legislador Pueda limitar Efectivamente En posto El interés público Aparte de la expropiación Circulación de vehículos En la calle Patrimonio ambiental Porque en realidad Ley general El legislador No tiene facultades Para referirse a temas Que realmente le importan A la ciudadanía Como son los derechos Pero en la ciudadanía Somos todos los ciudadanos No te arrolles Como la ciudadanía Como un concepto global El casi 80% De Chile Que quiere una nueva constitución Y eso es Pero eso es muy variado Oscar O sea El 80% Es desde Desde Hague Hasta Felipe Cast Entonces No digas que En la ciudadanía El 80% Pasando por el Stingo Pasando por ahí El Stingo Pero mira Quiero escuchar a Irina después Irina hizo una pregunta Y además dijo El Tribunal Constitucional Uno está un poco aburrido De cuando citan Al Tribunal Constitucional ¿Cómo está aburrido El Tribunal Constitucional? Lo dijo Janet Ella y Irina Tanto Perdón Scarlett Scarlett Hablaba del Tribunal Constitucional Y estábamos todos El calor de Santiago Sí, sí, sí Y resulta que El Tribunal Constitucional Ha permitido Ha permitido La limitación de los derechos Con un concepto De función social Bastante amplio Tanto es así Tanto es así Que sentencia reciente De la Corte Suprema Derechamente A través de la Tercera Sala Ha limitado Y en definitiva Prohibido Que uno recurra Para fundar Y proteger su derecho De propiedad ¿A qué hemos tenido que recurrir? Quienes queremos defender A usted O a nosotros Cuando La Ley General De Urbanismo De Constitucional Nos coloca La afectación De utilidad pública Nos coloca La norma urbanística De área verde Nos coloca La línea oficial Todo eso está en la ley Cuando me dicen Que no hay ley Sí lo hay Y todo eso limita Su derecho de dominio A tal nivel Que usted no va a poder Construir lo que usted Tenía pensado Al inicio De tener el terreno Por lo tanto La constitución Establece una función social Con características Que hoy día Son bastante amplias Y qué hemos tenido que hacer Llegar a recurrir A la igual repartición De las cargas públicas Porque no es posible Que entre todos Los que estamos sentados Aquí hoy día Las cargas públicas Sean para mi vecina Pero no para mí Y para él sí Y para él no Entonces cuando estamos Hablando de equidad La equidad implica Emparejar la cancha Nivelar la balanza De la justicia Y no dejarla Nivelada para el otro lado Irina Caramanos Quiero escucharte a ti Porque tenemos que ir Hacer una pausa Sí, me gustaría salirme De las caricaturas De los extremos Más allá que estén buscando votos Metiéndole miedo a la gente Me parece importante hablar De por qué es necesario Por ejemplo Generar empleo Por qué es necesario Fortalecer el tejido Empresarial local Estoy hablando A favor del empresariado Así que no se espanten Cómo fortalecer a las pymes Cómo hacer que no sean Las mega empresas Las que solamente Concentren el capital Bueno, todo eso Se puede articular Y administrar Si es que se fortalece Por ejemplo Corfo Cómo hacemos eso Dándole más atribución Al Ministerio de Economía Para una planificación De la producción nacional ¿Qué tiene que ver eso Con propiedad? Muchísimo Eso es todo lo que No, porque Está muy limitado No, no Efectivamente Yo voy a hacer el punto Porque es un tema Súper interesante Cuando se habla De la iniciativa del Estado Como Estado empresarial Exacto Y eso está regulado En la Constitución Articulacional Numerable 21 Que establece que el Estado Puede participar en la economía En lo que él quiera ¿Por qué no lo hace? Voluntad política Por eso es súper importante Decirle a la gente Que cuando cambia la Constitución No vamos a cambiar Ciertas cuestiones No es por voluntad política Por Francisco No es por voluntad política Por Francisco No es por voluntad política A la vuelta Nuestros panelistas Le preguntan A nuestras invitadas Del día de hoy Debatimos el derecho De la propiedad Bueno, genera bastante Conmoción este tema ¿No? Así que a la vuelta Ya seguimos Comentando todo esto Quédense con las ideas Con sus reflexiones Conviértanlas en preguntas Es una buena idea Ahí que les doy Atención Llegó a Chile La primera cadena De hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger Las mejores hamburguesas De carne angus Natural De la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos y esteroides Además Con la mejor hamburguesa vegana La Impossible Burger A base de plantas Y raíces también Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium Síguenos en Instagram Bite Me Organic Burger La pausa Y seguimos con más ¡No! ¡Qué pausa! Saludamos a Ciudadano Empoderado.cl Porque estas elecciones No solo elegimos A los convencionales Constituyentes Como nuestras candidatas acá Sino también Compiten alcaldes Concejales Y los nuevos gobernadores Regionales Son muchos los candidatos Que están haciendo campaña En www.ciudadanoempoderado.cl Accedes al mayor catálogo De candidatos por distrito Un detalle de las ideas Que impulsan Y una pequeña reseña Biográfica Nuestras invitadas Ya están ahí www.ciudadanoempoderado.cl Scarlett Valdés Y Janet Bruna Ya nos siguen Acompañando con sus ideas Con sus perspectivas Y a la vuelta Propuestas concretas Específicas Que van a plantear El día que se paren Como lo hizo Ella que se paró Nomás así Y le hablen A toda la convención La pausa Y seguimos Haciendo Sin Filtros Ya volvemos Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios que usamos Frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Desde sitios De e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias Muy bien Seguimos haciendo Sin Filtros Aquí a través De las pantallas De Vive Tú puedes verlo Escucharlo Reverlo A través de nuestro Canal de Youtube Por ejemplo Que está en Sin Filtros Guión Bajo TV Y también Por esa vía Te comunicas Planteas que te gustó Lo que dijo Scarlett Valdés Por ejemplo Estás más cerca De lo que piensa Janet Bruna Nuestras invitadas Del día de hoy Que debaten Junto a nuestro panel Sobre el derecho A la propiedad Es el momento De las preguntas Y Magdalena Mira y me dijo Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo 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 Sí Quiero empezar A ver A ver Sin desmerecer El rol del Estado Fundamental Que tiene cualquier sociedad Y soy la primera En reconocerlo De dar todas las facilidades Para que Para los pequeños Empresarios Para que la empresa Se desarrolle Para dar facilidades De crédito Que se yo Quería preguntarle A Janet Si ve El Estado Como con un rol Como decía Irina Que a mí Igual me dio Como escalofrío Pero te pregunto Así ¿Crees Crees como tú En una planificación Estatal Para ayudar Al surgimiento De la empresa Una planificación A nivel macro Si yo me lo imagino Como de un escritorio Pero quizás tú me puedes Dar otra visión O crees más bien En el apoyo Del Estado A cualquier actividad A cualquier emprendimiento Que se quiera dar En dar las facilidades En el fondo Para que cada iniciativa Individual Surja Debemos dar las facilidades Como Estado Para que cada iniciativa Individual surja Porque en definitiva Si ustedes van a Valparaíso Si ustedes van a Valparaíso Han cerrado muchos negocios ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el municipio De Valparaíso? Cuando en definitiva Recién Irina Señalaba que No se puede Entrometer el Estado Porque falta ley De cuárum calificado Y sin embargo Tenemos la inmobiliaria Y recoleta Tenemos la farmacia popular La óptica popular Entonces no me digan Que no se ha podido En base a lo que hoy día Está regulado Realizar una intervención Del Estado En materia empresarial Porque esto es Materia empresarial Entonces si se puede ¿Qué es lo que ha faltado? Que los parlamentarios Vayan a las sesiones Lo único que les estamos pidiendo En mayoría absoluta Es decir Si usted quiere legislar Señor parlamentario Y aquí representan A 24 años De gobierno de la izquierda Entonces Si nosotros queremos Hacer algo por el país Vayan a las sesiones Solo le estamos Le estamos exigiendo 50 más 1 Es decir Por favor La mitad del curso Que vaya a clase Y entonces voten Y si no logran Esa mitad Entonces nosotros Vamos a tener que cambiar Por parlamentario Así que Si se puede Y lo rico Si Magdalena Es saber que No nos van a cambiar La expropiación De la constitución Y que se va a seguir Manteniendo el derecho De propiedad Con su función social Como ha sido Hasta hoy No sé si quiere No la verdad Es que recordar Que los estudios Digamos Por ejemplo Fundación Sol Hace poco Publicó Que si bien Hemos crecido Que salen tanto Con el discurso El crecimiento económico Sin duda Hemos crecido Pero como es crecido Así Con así Una brecha De desigualdad social Somos El 10% de Chile Acumula Más del 60% De la riqueza Entonces Solo eso Dejar Recordar Esas brechas sociales Pero la desigualdad Disminuido mucho igual Es que no La desigualdad Es igual El programa Nacional de Naciones Unidas Que ve Y estudia Todos los países No coincide Con la Fundación Sol En definitiva El índice De desarrollo humano Ajustado por desigualdad Nosotros estamos Al mismo nivel Que Argentina A la que tanto A la van hoy día Digamos Y estamos Entonces En la mitad Lo cual demuestra Que si nosotros Protegemos bien El derecho de propiedad Vamos a llamar A la inversión Y vamos a tener Desarrollo humano A ver Francisco o Nico Me la cedió Me la cedió esta vez Porque La otra vez Te la he cedido yo Estamos inteligentes De la quinta región Entonces te lo grabamos Muy regionalistas Hay que tratarnos bien Escarla es gran amiga Escrito 6 Y Anet también Gran colega Escrito 7 Nos conocemos Así que Ya Entonces Francisco Pregunta en respecto Te echaste al agua Claro Porque si vamos a estar Ensobajeos Y no Y más encima Dale Francisco Después voy yo Yo he quedado Realmente sorprendido Con los invitados Que hemos tenido En este programa Sobre todo De parte de la izquierda Que han venido Con un discurso De defensa de la propiedad Y eso para mí Ha sido Vamos a llegar A los dos tercios Creo que los vamos a llegar Y eso es súper importante Para la estabilidad Y seguridad jurídica Entonces me quería meter En un tema Que tú tocaste varias veces Que es la función social De la propiedad Entonces cuando nuestra constitución Fija ciertos parámetros En base a los cuales Podemos afectar colectivamente La propiedad Seguridad Conservación del patrimonio ambiental Salubridad pública Aquí lo hemos visto Muy pretente en esta pandemia ¿Cierto? Porque el Estado Se hizo cargo De por ejemplo La administración De establecimientos privados Para dar prestaciones de salud ¿Cómo le metemos mano? Porque en definitiva ¿Qué le sumamos? Porque tenemos seguridad Tenemos Como te digo Conservación del patrimonio ambiental Tenemos cinco causales ¿Cuál sumamos? En la práctica Así como Aquí le metemos mano A la constitución Mientras más regulado esté Yo creo que deberían Eliminarse las causales Y dejarse El concepto de función social Y entregarle Al debate democrático La regulación De hasta cuándo Podemos Limitar El derecho de propiedad En pos de la función social Eso en conjunto Insisto Con democratizar el sistema Porque yo No estoy de acuerdo Con que Esa enumeración Que hace la constitución Sea extensa No es extensa Todo lo contrario Es absolutamente limitada Y por eso Esta exacerbación Del derecho de propiedad Porque la protección Del derecho de propiedad Como la protección Al bien a sí mismo Como las facultades Del propiedario Son tan intensas Que no da mucho marco De acción Para que el legislador Pueda regular Más encima materias Que por quórums Altamente Digamos Los quórums Supramodibilitarios No puede regular Que son sobre las materias Que nos interesan Entonces ¿Cómo vamos a esperar Que un legislador Que está absolutamente limitado Por un tema de quórums Pueda regular Digamos El derecho Limitar el derecho de propiedad En pos del interés real De la población Yo creo que Ahí Por ejemplo En tema de farmacia Hablan así Las farmacias populares Pero las farmacias populares No están a lo largo De todo el país Podría perfectamente El Estado Limitar y poner Un precio tope A ciertos medicamentos En pos de La función social Y el interés público Yo te pongo un ejemplo Para agarrarme Por ejemplo ¿Va de candidato? ¿Va de candidato? No, no, no Pero para fomentar el debate Muy bien, muy bien Conservación del patrimonio ambiental Pasemos a hablar De derechos de la naturaleza ¿O no? Por ejemplo El reconocimiento De los derechos de la naturaleza Hemos visto que La depredación ¿Está? ¿Los derechos de la naturaleza? ¿Conservación del patrimonio ambiental? No, pero Planteado como derecho De la naturaleza no Como sujeto de derechos Como sujeto de derechos La naturaleza no te puede demandar No puede exigir la naturaleza No es No sé Capitán América Capitán América Pero no me voy a contar En qué estado Ya pasamos psicotrópicos Claro Cuando te demasen la naturaleza Ahí no cuenta Bueno, ahí podemos hablar De ese tipo de temas Pero en otro programa Por favor, Nico No, yo creo que Es una visión La doctrina La doctrina constitucionalista Moderna Ha planteado Y en diversas constituciones Lo hemos hablado En otros programas Constitucionalismo latinoamericano Se denomina El neo Mira, lo dice El neoconstitucionalismo latinoamericano No, no No, no No, no Neoconstitucionalismo Es constitucionalismo Previsitario Bueno No, póngale como Póngale como quiera Pero consagrarlo Y ahí hay un ejemplo Ahí hay un ejemplo concreto Estamos pensando también En limitar la propiedad Por ejemplo Cuando se destruyen predios Por ejemplo En incendios Lo hemos tenido En el distrito 7 En el distrito 6 Hace poco tuvimos Un incendio Un incendio bien trágico Al lado de mi casa En Peñuelas En Peñuelas En Peñuelas Que se fue Los Peños El parlamentario de convergencia social Que no disminuyeron Y mira Da la casualidad Que uno haciendo clases De urbanismo Construcción Entonces Capta Y habiendo estado En el municipio De Valparaíso También Capta Qué cosas se puede Y qué no se puede hacer Les insisto Hoy día Y justamente El alcalde de Valparaíso Modificó dos tercios Del plan regulador comunal Limitando la construcción A la altura Y poniéndole coto A la depredación inmobiliaria En los cerros de Valparaíso No nos quedemos En lugares particulares A pesar de que sé Que es tu distrito Y te compete Pero los humedales De San Antonio Los ojos de mar De San Antonio Que estábamos hablando Recién con Magdalena También pueden tener protección Durante la pausa Para que se entienda Sí, sí, sí ¿Por qué no han tenido protección? Es porque falla El municipio Los gobiernos locales Tienen que tener La palabra en esto Irina Caramaro Te quiero escuchar a ti Y después le quiero dar 30 segundos A cada una de las candidatas De hoy Para que se dirijan A su distrito Y a su votante Yo tengo una pregunta Para Yanet ¿Por qué crees tú O cuál sería La explicación De que la inversión extranjera Digamos Podría solucionar Aquellos problemas Que creo yo No solucionaría La inversión En una industria nacional Hacerla crecer Diversificar la matriz Etcétera ¿Por qué es mejor? ¿Por qué se defiende más La inversión extranjera? En tu explicación Respecto Por ejemplo El interés colectivo Y la función social De la que tanto Hemos hablado De la propiedad ¿Cuál es tu explicación De cómo debería cambiar El país A partir de La ley del chorreo No sé ¿Qué lógica Le ves tú a esto? Sí, mira En definitiva Cuando Venezuela Que está en el último Dentro del índice De protección Al derecho de propiedad Está en el último nivel Por si acaso No, no, no Le estoy diciendo Dentro del índice Fijado Digamos Por una institución Internacional Está en el último nivel De protección A la propiedad privada Es decir Y no la protege Y es ahí Donde todos los inversionistas Huyen Yo les pregunto ¿Usted iría a invertir? Ustedes que son De fuera de la región De Valparaíso ¿Irían a invertir En Valparaíso? En la plaza Donde todos los viernes Te sacan las sillas Te las queman Haciendo barricadas ¿Irían a invertir? Entonces Lo que nosotros queremos Es que evidentemente El derecho de propiedad Se proteja Siempre protegiendo también Y a la vez El desarrollo humano Sostenible Porque eso se ha logrado En Chile Y tenemos que potenciarlo así Y eso va a hacer Que las inversionistas Extranjeros Vengan Y que en definitiva Se prorratee Como debe hacerse Pero eso es un tema Legal Eso es para los parlamentarios No tiene que ver Con la constitución Madre era muy breve Porque quiero darle No me contestó la pregunta A ver No me contestó la pregunta Ni por si acaso Solo me dijo que la inversión Es buena Todavía no me dice La inversión es justa Y necesaria Por cierto Pero porque es mejor Que la inversión En la industria nacional Yo no veo Que parte de la constitución Diga que es mejor Y no veo que norma Pero limita La planificación Es que nuevamente Estamos hablando Del parlamentario Y nosotros no estamos Para No yo estoy hablando De tu pega Sí, de la pega mía Y la pega mía Es mantener la protección De la propiedad A través de su función social Para el desarrollo humano Y en definitiva No hay ninguna parte No hay ninguna parte De la constitución Ninguna parte Que hable De que los inversionistas Extranjeros son mejores La única forma La única forma Fortalecerá la fiscalización Esa es la única forma Porque estamos en un punto De no retorno Y si no ocupamos Este momento histórico No sé qué va a pasar Con nosotros Los próximos 30 años 30 segundos Para dirigirse a su audiencia A sus votantes En este caso Si quiere se puede parar Si quiere se puede parar Yo la firmo No, eso era para graficar Solo un hecho Perfecto Mis 30 segundos Amigas y amigos En definitiva Esto no es por mí Sino que es por ti Y es por todos Llegar a una constitución Con profesionalismo Seriedad Y capacidad de conversación Por lo tanto Desde Concon A Santo Domingo Que es mi distrito Pasando por las islas Tenemos que lograr Conversar Tenemos que lograr Proteger tu propiedad Con la función social Que hoy día Ya está sobre nosotros Porque pertenecemos A un estado social De derechos Y eso está así Fijado en la constitución Aunque no lo quiera reconocer El patrimonio ambiental Está protegido Y vamos a seguir Ahí está Se cortó Se cortó Justamente Bueno, bueno Casi Un ejercicio de síntesis Que no es fácil Esa es tu cámara La cámara 1 Tienes 30 segundos Están echándole carbón Al segundero Para ponerlo en cero De nuevo Y poder hacer Este momento Para que lo podamos realizar Ustedes me avisan Desde arriba Entonces Cuando esté Estaría Está con los guantes De vos El director Si lo sabe Les pedimos que se lo saque Por favor Después entrena Se quedó pegado En el programa de drogas Parece Muy bien Aquí están Los 30 segundos de Scarlett Desde ahora Ya A las 26 comunas De las 6 provincias Del distrito 6 Quiero decirles Que se den la oportunidad De conocerme De conocer mis propuestas Tengo la sensibilidad necesaria Porque soy una más De todos ustedes Soy hija de educación Subvencionada Soy deudora del CAE Tengo FONASA Y entiendo el dolor Y la sensibilidad Que se requiere Para redactar Una nueva constitución Pero además También tengo Las capacidades Los estudios Que se requieren Para un proceso Tan riguroso En la historia de Chile Así que eso Los invito a conocerme En scarletovaldez.cl ¡Justo! Llegó a cero Pero justo Porque me están Siendo por acá Porque no alcanzaron La moneda de mi pantalla Están Uno Cero ¡Pum! Y la clavó Fantástico Le quiero dar las gracias A las dos por haber estado Muchas gracias a ustedes Que les vaya muy bien Mucha suerte Mucha suerte En todo lo que viene Nosotros comenzamos A despedir el programa de hoy Le damos las gracias A nuestros panelistas También Espléndidos Como siempre Magdalena Quedó con Bueno Pero mañana Mañana puede hacer las preguntas Vamos a tener otro tema Pero bueno Usted recicla Usted recicla ahí Yo me las arreglo Sí Usted se avispa ahí Ya Nos despedimos Que estén muy bien Que tengan unas buenas noches Todos y todas Allí en casa Y Hasta mañana Chao 25 años potenciando la presencia en internet De grandes empresas de la región Soho Diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas sanguas orgánicas Libre de hormonas De esteroides y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Y Porque no da lo mismo Por quien votar Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en Ciudadanoempoderado.cl Presentaron Sin filtros